Te invito a mi programa Ritmo Vital a través de www.guanatosfm.net, los viernes de 10 y media a 12 y media de la noche. Te esperamos. Hola gente, soy Tanja Laquín y te invito a escuchar Ritmo Vital a través de www.guanatosfm.net, los viernes de 10 y media a 12 y media de la noche. Te esperamos. Soy Tanja Laquín y te invito a escuchar Ritmo Vital a través de www.guanatosfm.net. ¡Chao! ¡Pagmato de sí! Señoras y señores, bienvenidos a una edición más de Ritmo Vital en este viernes 24 de mayo del 2024, siendo las 10.34 tiempo del centro de México y dándole más cordial de las bienvenidas a todas las personas que nos están escuchando a través de la página de www.guanatosfm.net, a Israel Trejo y a toda la familia de Guanatos FM por la oportunidad brindada para la realización de este programa. También quiero saludar hasta Barra de Navidad, donde Dani Girón y Gaby Mollea nos están escuchando viernes con viernes. Pues bienvenidos, muchas gracias y comenzamos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues comenzamos con un artista rutilante en ritmo vital, Purple Disco Machine y Lauren Roth con esta canción titulada Up and Down. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, estamos escuchando a Duren Steuben con esta canción titulada Plower Employees Z Disco Funky aquí en Ritmo Vital a través de bonatosfm.net ¡Continuamos! ¿Qué es vosotros? Él ya no tienes niña Ver un poco más que estábamos ¿Qué es lo que estamos haciendo? Usted o también ¿Qué es lo que me haces? Cómo lo que está haciendo? ¿Qué es 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 lo que está haciendo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. This is... This is... This... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Con la canción titulada Running. Gracias. 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 El título de All Tied Up, solo aquí en Ritmo Vital, a través de guanatosfm.net, continuamos en este set, vámonos. Bueno y pues mandamos saludos hasta Madrid, España, donde Miguelito se está reportando en estos momentos, estamos en este set Funky Disco 2024, saludando y deseándoles buenos días para Miguelito, muy buenos días, muy buenas madrugadas y continuamos aquí en este set. Gracias por ver el video. 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 Bueno, estamos escuchando este excelente tema de The Destroyer y escuchamos el Mudina Remix de Sound Central. Solo aquí en este set Funky Disco 2024. Continuamos. Continuamos. ¡Suscríbete. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué tal? Continuamos. Si tomo agua, me oxido. No. 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 Estamos escuchando a Iso Fitzroy con este título de God gets a little busy sometimes en este remix Cosmodélica 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 Gracias por ver el video. 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 Continuemos. Salud. Gracias por ver el video. Gracias. Speed up. Gracias. 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 . Y 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 así es pues bueno con esta canción de pipo franco yo me despido de una edición más de ritmo vital ya siendo sábado 25 de mayo del 2024 pues agradeciendo de antemano su asistencia su sintonía y los y los invito para el próximo viernes y los invito para el próximo viernes en otra edición más de ritmo vital así es que yo me despido de miguelito hasta Madrid de Dani Girón y Gai Molleda hasta barra de navidad y a la gente que se conectó a través de guanantos FM pero bueno no tuvimos interacción ahí sobre spotify muchísimas gracias por estar en sintonía y pues nos vemos aquí el próximo viernes en una edición más de ritmo vital muchísimas gracias que pasen un bonito y feliz fin de semana y 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 a través de guanatosfm.net chao